El nuevo FIFA 2K25 supera a EA Sports FC 24 en licencias. Según las filtraciones, el primer juego de esta colaboración, posiblemente titulado FIFA 2K25, podría contar con un impresionante número de licencias reales. Futsune FIFA, un conocido leak en Twitter, ha compartido información que indica que el juego incluiría más de 35 ligas y más de 800 equipos de todo el mundo. Estas cifras superan a las de EA Sports FC 24, que actualmente tiene licencias para 30 ligas y 700 equipos según su página web oficial. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.